Cuba Información Bueno, vamos a continuar con el programa, en este caso hablando de Felipe González, el expresidente español, la visita que ha hecho a Venezuela y bueno, pues sabemos que ha salido de allí, prácticamente por la puerta de atrás. Así que voy a pasar la palabra a mis compañeros para hablar de este tema. Felipe González ha salido más bien por el avión de atrás porque el presidente de Colombia, la Fuerza Aérea Colombiana, le ha puesto un avión a Felipe González en Caracas para salir de Venezuela. Es algo que en principio ha molestado al gobierno venezolano que ha pedido explicaciones a Santos, a Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, por qué. O sea, cuál es la razón por la cual Felipe González, una persona absolutamente rechazada por una buena parte del pueblo de Venezuela y rechazada su visita por parte del gobierno de Venezuela desde hace meses, o sea, por la campaña que inició Felipe González hace meses contra el gobierno de Venezuela y poniéndose al lado, incluso ofreciéndose como abogado de varias personas detenidas, o sea, presas por golpismo y por incitación a la violencia y por estar detrás de 43 muertes en Venezuela. Sabiéndolo eso, el gobierno de Colombia, sabiendo que, bueno, en estos últimos años las relaciones entre Colombia y Venezuela se han suavizado, se han normalizado, pues no parece muy elegante la colocación de un avión para el señor Felipe González, que podría haberse ido de Venezuela exactamente como entró por un avión normal de línea. La explicación del gobierno de Colombia es que, bueno, Felipe González es un amigo de Colombia, incluso es un amigo, uno de las personas que ha influido para el proceso actual, diálogo de paz con la guerrilla, etc. Bueno, en cualquier caso, yo creo que lo más importante no es tanto la salida o cómo ha salido Felipe González, sino la respuesta que ha tenido popular en Venezuela. Ha habido no solamente concentraciones de rechazo a Felipe González, sino, por ejemplo, bueno, en las redes sociales, en Twitter, hubo un enorme tuitazo hace unos días y miles de personas que se movilizaron en contra de Felipe González. Que recordemos, Felipe González fue uno de los socios políticos y comerciales empresariales de Carlos Andrés Pérez, una persona, bueno, fallecido ya algunos años en Miami, una de esas personas que pidió la muerte como un perro de Chávez, es decir, pidió la muerte en atentado terrorista del presidente electo en aquel momento de Venezuela, una persona que llevó al abismo social y económico y a la represión más dura del pueblo venezolano en el año 89 con el Caracazo, es decir, es el presidente que implantó el paquetazo neoliberal en el país, y recordemos, fue el socio comercial y político de Felipe González. Felipe González incluso le prometió un préstamo de 600 millones de dólares en plena crisis del Caracazo. Recordar que Felipe González no puede dar muchas lecciones a otros países cuando se sabe perfectamente que él es el que estuvo detrás de la creación del GAL, los grupos antiterroristas de liberación, que habría que compararlos con los grupos paramilitares de Colombia, es decir, fuerzas de terrorismo de Estado, personas pagadas por el Estado, ligados a los servicios de inteligencia españoles a principios de los años 80, desde el año 1983 a 1987, con más de 24 asesinatos a sus espaldas. Recordar las circunstancias que vivió el Estado español, el País Vasco, etc., durante el mandato de Felipe González, los enormes casos de corrupción bajo su administración. Es decir, que poco puede enseñar Felipe González a otros países y, desde luego, pocas lecciones puede dar. Bueno, quizás tiene que enseñar algo porque él, al llegar allá, hablaba de diálogo entre buenos y malos venezolanos. Bueno, a lo mejor la experiencia que ha tenido aquí, haciendo buenos y malos españoles, quiere trasladar ahí. Pero, hablando de diálogo, el otro día estaba discutiendo con uno, ahí en Facebook, que decía que lo apoyaba, como también tú mencionaste los casos, los tuitazos que había. Sin embargo, aquí, Telecinco, por ejemplo, donde yo vi la llegada de Felipe González en Caracas, siempre enseñaba, decía, donde quiera que Felipe llegaba, hay un grupo para apoyarlo. Y entonces, había que abrirle camino, abrirle el paso para que pudiera caminar. Entonces, esa es la otra información que ellos daban. Y entonces, ese hombre me decía, no, ¿por qué él vino para buscar diálogo entre esa gente? Además, a Leopoldo le han encerrado por no sé qué. Entonces, yo le digo, bueno, si Felipe González, como expresidente, quiere diálogo, no puede llegar a Caracas diciendo, yo quiero apoyar a una parte. Tiene que venir para escuchar también, porque nosotros vimos en la cumbre panamericana, donde una esposa, viuda, cuyo marido fue víctima de las guarimbas, decía, por lo menos tú tienes a tu esposo en la cárcel. Yo, todos los domingos tengo que ir a visitar a la tumba de mi esposo. Y entonces, reconocelo y Felipe González, por lo menos, hubiera dicho, mira, quiero encontrar a esa víctima también, si de verdad quería un diálogo. No, pero desde fuera estaba diciendo, yo vengo como abogado de esa gente. Ya cuando entró, vio la realidad, quizás lo sintió. Y estaba diciendo, no vengo como abogado, sino, ¿cómo se llama? Un apoyo técnico que quiero dar a esa gente. No, desde luego, en el caso venezolano, pues ya sabemos, sobre todo la manera en que los medios de comunicación han tratado el tema. O sea, esto ya viene de hace mucho tiempo. Nos han mentido, descaradamente, desde los medios de comunicación. Y tenemos una información sobre Venezuela. Hemos estado recibiendo, por ejemplo, aquí en el Estado español, información sobre Venezuela, de una situación tan catastrófica, que luego no entendemos cómo los chavistas ganan las elecciones. O sea, ese es el gran problema, porque dicen los medios de comunicación, no, no, si los chavistas van a perder, Maduro no tiene nada que hacer. Y luego, cuando salen los resultados electorales y ven que ha ganado Maduro, por ejemplo, la gente aquí dice, no, no, tienes que haber sido un fraude. O sea, es imposible que si la realidad de Venezuela es esto que nos han estado diciendo aquí, pues alguien haya apoyado, alguien haya votado a este señor. No solo que alguien lo haya votado, sino que haya ganado las elecciones. Y sin duda se debe a la manera tan mentirosa, tan falsa y tan manipuladora en que los medios de comunicación han tratado todos estos temas. Por ejemplo, hemos visto en la televisión, llegaron a una periodista con cámara oculta entrando a Zara, a la tienda Zara, y ver la tienda desabastecida, y decir, no, este país no funciona, porque fíjense, esta tienda está desabastecida. La tienda Zara en España está llena de cosas, y sin embargo aquí está desabastecida. Pero lo que nadie dice, ni dice la periodista ni nadie, es que simplemente el gobierno se ha sentado con Zara y le ha dicho, mira, este pantalón, que tú lo estás vendiendo en 50 dólares, a ti te cuesta fabricarlo 2 dólares. Y nosotros pensamos que con que lo vendas a 25 y te ganes 23, ya es suficiente. O sea, me parece que ya te estás enriqueciendo suficiente. Entonces el tío dice, no, no, tú a mí no me vas a decir a cuánto yo vendo mi producto. Y si no me dejas que yo en Venezuela venda mi producto al precio que quiera, pues dejo que la tienda se desabastezca y espero que se cree un clima de conflicto en el país para que el gobierno se caiga. Y cuando se caiga el gobierno, pues entonces yo podré abastecer otra vez la tienda. O sea, y esto que están haciendo muchos grandes empresarios es lo que está favoreciendo al desabastecimiento. Y cuando el gobierno trata de solucionar este problema poniendo tiendas para vender los productos, claro, evidentemente se hacen colas. Entonces los medios de comunicación dicen, miren, miren las colas. Esto no funciona, esto está muy mal. Tiendas desabastecidas, colas. Pero no te hablan de la causa ni de esas colas ni de ese desabastecimiento. Porque al final el gran problema del político es ese, es que al final está luchando contra grandes emporios económicos que los tienen secuestrados. O sea, cuando un gran emporio económico como Sara, como cualquier otro, se para delante de un gobierno y le dice, no, no, tú tendrás la razón. Es verdad que yo estoy ganando demasiado con mi producto, pero es que tú no eres nadie para decirme a mí lo que yo hago con mi producto. O sea, cuando estamos en ese punto, ¿hasta qué punto podemos hablar de democracia en un mundo cuando los grandes poderes económicos son capaces de enfrentarse a los grandes, bueno, a los presidentes de los países, a los gobiernos, que son los que han elegido el pueblo? Y entonces, ¿dónde queda la democracia en todo esto? Y bueno, en el caso de Felipe González, pues yo digo que hubiese sido muy bonito, por ejemplo, que hubiese intentado él defender el caso de José Couso, por ejemplo. Hubiese sido maravilloso, ¿no? Con tantos problemas de falta de democracia y de violación de los derechos humanos que ha habido en el Estado español, qué bonito hubiese sido que un expresidente como Felipe González hubiese sacado la cara por ese asesinato de ese periodista español muerto en Irak, José Couso. Le estaban diciendo a Felipe González, ¿por qué no visitas y te entrevistas con las esposas o familiares en general de los muertos en las guarimbas de las 43 personas asesinadas durante esas revueltas de la derecha y la ultraderecha venezolana hace unos meses encabezadas y atizadas por quienes ahora están en la cárcel, por Leopoldo López y compañía, sino por ejemplo porque no te has entrevistado con la madre de Robert Serra, ese político, ese diputado elegido por el pueblo que fue asesinado precisamente por personas, colaboradores de tus socios en Colombia, de Uribe y compañía. Bueno, y muchísimos otros ejemplos, ¿no? De Venezuela y de otros países, ¿no? Hace... Por ejemplo, el día que estaban haciendo las elecciones el domingo, domingo pasado, que la gente estaba hablando de tantos políticos que han sido asesinados en México. Felipe González, ¿por qué no vas ahí para...? Como tú dices que te interesa la seguridad en Venezuela, México es donde hay más inseguridad que afecta a políticos. Y Felipe González no mira por ahí. El problema, el problema o uno de los grandes problemas es lo que cobra este señor. ¿Y quién le paga a este señor? Hay que decir que Felipe González no solamente es un expresidente del gobierno español, sino que es un gran empresario y es una persona que factura mucho dinero por sus servicios jurídicos y de asesoramiento. Y bueno, recordar, además de todo este dinero que cobra, los montos que cobra, por supuesto en el Consejo de Administración de Gas Natural, recibe 127.000 euros anuales, unos 142.000 dólares. Y bueno, también, como decíamos, por todos los trabajos de asesoramiento a empresas inversoras españolas en América Latina por asesoramientos a medios de comunicación. Bueno, Felipe González hay que ligarlo siempre con el nacimiento, crecimiento y expansión del Grupo Prisa, ese medio de comunicación que yo diría que no hay un medio más mentiroso sobre América Latina en Europa y eso que es un medio que nació siendo progresista. Yo diría que hoy en día el país, el país de los años 70, es decir, justo después de la muerte de Franco, titularía al país de ahora como medio de ultraderecha. Yo creo que es la definición perfecta. Es un medio que está, yo diría, en materia internacional, a la derecha incluso del ABC.